La Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur hizo la rendición de cuentas de su labor durante el año 2016. Los trámites por flagrancia fueron uno de los aspectos muy positivos el año anterior. Un total de 567 expedientes que terminaron en 391 acusaciones, 89 casos pasaron a trámites ordinarios y 11 se acumularon. Dentro de estos números aparecieron 75 personas reincidentes, que eran las que más inconvenientes provocaban en el cantón. Le puedo decir que personas reincidentes en robos agravados, en violencia interfamiliar, en robos simples con violencia en las personas o con fuerza en las cosas, se lograron condenatorias de personas reincidentes, prisiones preventivas, que son personas que realmente nos estaban dando un problema propiamente delictivo aquí en el cantón de Pérez. Durante el año 2016 se atendieron 4.364 causas, destacando la disminución del robo agravado, donde Pérez Celedón había ocupado la primera posición años atrás. El robo de viviendas fue uno de los más frecuentes casos que se vieron por parte de la Fiscalía Generaleña. El delito más recurrente, más importante, digamos, de abordaje de la persecución criminal viene a ser el robo de viviendas, ¿verdad? Sin embargo, viendo propiamente las estadísticas y, consecuentemente, la política de persecución criminal que se hace en relación con otras fuerzas, específicamente la fuerza pública y el poder judicial, llegamos a bajar propiamente el circulante, ¿verdad? Que en eso es muy importante porque nos dan específicamente los recursos para dimensionarlos a otra delincuencia. En cuanto al narcotráfico, también se siguió muy de cerca durante el año que pasó. El tema del narcotráfico es un tema complicado, es un fenómeno criminal, ¿verdad? Sin embargo, en base a la función de los compañeros fiscales, en colaboración con el organismo de investigación judicial y la fuerza pública, hemos abordado, importantemente, el tema del narcotráfico. No hay que tapar el sol con un dedo, yo creo que es uno de los flagelos más importantes que se están dando a nivel nacional. Sin embargo, el Ministerio Público de Pérez Celedón sí le ha puesto atención y se han dado, consecuentemente, las alertas y a su vez los resultados hablan por sí solos, en donde, digamos, se han dado eficacia propiamente, tanto en la etapa intermedia como en la etapa... Las sentencias por casos de psicotrópicos, en su gran mayoría, los involucrados terminaron tras las arrejas. Cuando hablamos de materia de psicotrópicos, yo sí le puedo decir que el muy alto porcentaje de las personas que se detuvieron por drogas, consecuentemente tuvieron una condena efectiva, ¿verdad? Pero hay que ver específicamente lo que es delito y, consecuentemente, lo que podemos analizar como consumo, ¿verdad? Que generalmente creen que por la detención de una persona con droga, específicamente, se tiene que dar una condena. Sin embargo, en materia de drogas se realiza toda una investigación y, consecuentemente, se prepara para ya, digamos, ir a una etapa de debate donde se va a determinar la responsabilidad de las personas. Pero sí le puedo decir que las investigaciones que se dieron por dirección funcional por parte del Ministerio Público sí fueron una efectiva condena que se dio propiamente en la etapa de juicio. Para el Ministerio Público, el año 2016 se puede catalogar como muy positivo. Bueno, ahorita, como cabeza de la oficina del Ministerio Público, siento que en relación al año anterior, ¿verdad? Propiamente, al año 2015, creo que fue muy efectiva la función del Ministerio Público. Propiamente, vamos a hablar de los delitos más frecuentes. Consecuentemente, vamos a hablar de las situaciones propiamente de la etapa intermedia, la etapa preparatoria y, consecuentemente, la etapa de juicio. Otros datos importantes fueron las 75 prisiones preventivas de la Fiscalía de Flagrancia por robo agravado. Los distritos con más robos de viviendas fueron San Isidro del General, Daniel Flores y San Pedro. Las horas de mayor cantidad de robos, desde las 6 de la tarde hasta las 8 y 59 de la noche. Y durante el año anterior, solo se registraron tres homicidios dolosos en Pérez Celedón.